Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Marcelo Sáenz de la Administración Municipalidad de Linares. En esta nueva cápsula vamos a ver la parte práctica de la patada frontal. Acá con mi alumno, Michael Díez, vamos a ejecutar de múltiples maneras y las variantes de la patada frontal. Entonces, vamos a estar en guarda, ¿cierto? La patada frontal, como siempre dije, es cadera hacia adelante, giro mi cadera, levanto mi rodilla, giro cadera, levanto mi rodilla y pateo. En forma práctica sería uno y pateo. Recuerden apoyar bien el pie de apoyo, ¿cierto? No levantar y acelerar. Si levanto, pierdo fuerza. ¿Ya? Entonces, de acá. Guarda, ¿cierto? Bien, bien, ¿cierto? En el piso aquí, pateo. ¿Cierto? Frontal, ¿cierto? Y la cadera va hacia adelante. ¿Ya? Error. No va a estar haciendo un tomateo. Eso no. Resta potencia de la patada. Mi tarea tiene que ir hacia adelante. ¿Ya? De acá. Hacia adelante. ¿Ya? Entonces, de guarda. O con la pierna que vengo adelante. ¿Cierto? Que no es tan potente, pero sirve para alejar en un combate, para alejar a mi compañero cuando se nos apega mucho. ¿Cierto? De acá. ¡Pum! Vale. Y puedo seguir peleando. ¿Ya? Entonces, las formas que yo puedo golpear, hay dos formas, con la parte que yo puedo golpear con la pierna, ¿cierto? Una es con el metataxo, como lo dije, ¿cierto? La parte de abajo de los dedos, con esa parte acolchado, ¿cierto? O con la parte compleja, que es mucho más potente esa patada. ¿Ya? Lo mismo a la zona alta. ¿Ya? De acá. Uno. Eso. ¿Ya? De acá, uno. Y pateo. Arriba. Eso. ¿Ya? Entonces, desde otro ónculo, para que se vea mejor la patada, ¿cierto? Giro mi cadera, y pateo, ¿cierto? Necatarso. O planta con peca. ¿Cierto? Lo mismo a la cara, ¿cierto? Con guardia. Uno. ¿Cierto? Dos. O con la pierna de adelante. Uno. Arriba. Y variante. Variante. Gacha. Ok, amigos. Entonces, como vimos hoy día en la patada frontal, hay múltiples variables y respeten siempre los rangos de movimiento que tenemos que realizar. ¿Ya? Recuerden, carregas adelante, ¿cierto? Estirar los flexores de la cadera. Mucho trabajo en esta parte, ¿cierto? Levantar rodillas y luego estirar la pierna. Y otro detalle, no se olviden, no levantar el talón del pie de apoyo. ¿Estamos? Me despido, Marcelo Azal, de la Alustre Municipalidad de Linares, y alumno Michael Díez. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!